amigas amigos como están thank you for watching this video ahora vamos a hacer garnachas veracruzanas así es garnachas veracruzanas con la vicky así que vámonos vámonos al mercado y 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 pues aquí seguimos cocinando ya tenemos aquí lo que va a ser la salsita que va a acompañar a la tortilla de la garnacha que son los tomates los chiles asados el ajo la cebolla y tres pimientas gordas que no se les olvida gordas así como la que está haciendo el video y ya tenemos aquí la carne hirviendo a la carne pues ya ven que le pusimos un pedacito de cebolla y dos ajos para que agarre un poquito de sabor y también sal 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 así es así que no se desesperen ya vienen las garnachas ya vienen las garnachas amigas amigos ahora estamos haciendo las tortillitas asegúrense que su plástico sea amarillo eh no no es cierto eso no importa pues aquí estamos de mi rancho para su cocina aquí y 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 ok amiguis entonces ya el siguiente pasito como ya tenemos la salsita hecha como ya tenemos las tortillas como ya tenemos tocho morocho lo que queda es poner un poquito de aceite en el sartén muy poquito porque vamos a a freír un poquito la tortilla pero no es ahora si que ahogarla en aceite no nada mas es tantito que se pase de un lado y se pase del otro así que vamos a darle ahorita vamos a freír todo eso y las ponemos bien y entonces se las enseño a ver como quedo ok ok mis amiguitos pues este es el resultado final la garnachita tarán hay mucha gente que le pone queso hay mucha gente que le pone papaya eso va en gustos pero la original es así la carne de cebrada como la hicimos el chilito así como tostamos los chiles lo servimos y lo pedimos tantito y la tortilla echa a mano y después pasada por poquitito aceite no mucho porque ya ven que pues hay que cuidarse amigas hay que cuidarse el colesterol y todo eso ya ven como andamos con eso y digo después aquí quedo así este es el resultado final thank you for watching comanse sus garnachas veracruzanas con confianza están bien buenas mira mira la cara que voy a hacer y buenísima y como dijeron del vez listo ok cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo comentarios preguntas pongamos abajo del vídeo bye 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 bye